DIGEN What the 40 Estamos felices de recibir en esta cabina La luz, la seguridad La llegada de Alex Riva de Neira Una fanfare para Alex Riva de Neira Gracias Muchas gracias Desde hace varias semanas Alex Riva de Neira nos ha visitado Para hablarnos de seguridad en el hogar, en piscina El momento de echar combustible En tu carro, en el trabajo GLP No, está bien, no va a pasar Estás preocupada por el examen Ella está mala Y hoy señores Venimos oficialmente a graduarnos de seguridad Otra fanfare, por favor Miren Alex nos trajo Ya la puede quitar la fanfare, gracias Alex nos trajo Unas preguntas de distintas situaciones Hipotéticas y debemos de decir Que haríamos si se nos presente este caso Ay Dios Voy a sacar mejor nota que tú Jamás en la vida Yo estoy lista para sacar Bueno, queremos saber Alex Riva de Neira Sí, dígame ¿Quién usted cree que va a sacar mejor nota? El panda Ay, qué lindo, ¿no? También vamos a empezar Bueno, vamos directamente Mi emoción es Vamos directamente ¿Cuál es el chivo? Aquí no hay chivo ¿Cuál es? ¿Tienes un chivo en la mano? Tienes un chivo en la mano Alex Riva de Neira Tú sabes que yo no soy de ahí Vamos directamente entonces Primera pregunta Ay Dios mío Vamos con Rosemary Ajá, cuente Vamos a iniciar Rosemary, si estás en carretera Y recibes muchas llamadas telefónicas consecutivamente Ay Dios mío Tú te imaginas que crees que hay una situación de emergencia Que algo pasó en tu casa Con algún familiar Sin embargo, tú estás manejando ¿Qué harías en esos momentos? Bueno, en ese caso Si veo que me están llamando muchas veces Mi orillo hacia la derecha Me parqueo No me mires Porque me están desconcentrando Dios mío Mi orillo Me estaciono Entonces ahí procedo Y hago la llamada Y digo Wey, ¿qué está pasando? Porque me están llamando Pero siempre estacionada Nunca a la volanta Esa es la situación Esa es la situación correcta Tú tienes que olvidarte Parar Y luego ¿Cómo una fanfare para mí? No, por eso es tan lenta hoy Ahora Acuérdate Lo ideal es No responder una llamada Sino olvidarte Y no responder siempre manejas Si por algún motivo Por alguna razón Tú tienes que responder Y no puedes olvidarte Pues trata de utilizar Un dispositivo a manos libres Pero lo ideal es lo que tú mencionas Claro Esa es la situación Esa es la Excelente Rosemary Pero ahora vengo yo A brillarte A brillarte Vamos Graciela Porque esto es un contenido A brillarte Te vas de Semana Santa Ay Dios mío Ahora, ahora que viene Te vas de viaje de Semana Santa Estás verificando Que todo esté en orden en casa Antes de salir Claro Y la pregunta es ¿Cerrarías el cilindro de gas A pesar de que te vas Aunque sea por dos días Pero por supuesto Alexiva de Neira Pero por supuesto que sí Le digo por qué ¿Por qué? Porque puede haber un escape Y entonces pongo en riesgo No solo en mi casa Que se queda con mis pertenencias adentro No, no, no Yo pongo en riesgo también Alexiva de Neira A la gente de mi edificio Y a los vecinos Pero si te vas solo por dos días Por uno me puedo ir Porque tú vives en mí Alexiva de Neira Cierro eso Cierro eso No podemos decir más Excelente Por favor, papárea para mí Porque esto ha sido Una respuesta Una respuesta Pero no hay nada más Que agregar a esa respuesta No ¿Y qué más? Pues, ¿qué más agregar? Alexiva de Neira tampoco Oye, no coges tres Hay que agregar algo más Claro que si te faltó algo, linda Está muy bien Tú debes cerrar la llave del gas Si es que es un cilindro Cierra la llave del cilindro O cerramos la llave de paso del tanque Y nos aseguramos De que no haya conexiones eléctricas Que pueden estar encendidas Y demás Claro Pero en cuanto al cilindro de gas No hay nada que agregar Claro que sí, mi gente Mi amor, yo me imagino Yo con una lupa Chequeando conexión eléctrica Antes de irme semana santa En mi caso Vamos con la siguiente pregunta Ya que estamos hablando de GLP Ajá A ver, Rosemary Hay GLP, eso es difícil Tú llevas el cilindro de gas Que normalmente Tú tienes tu cilindro de gas Que normalmente Lo llevas a la envasadora Ajá Vas a recargarlo Ajá Tú ves que Está un poquito en mal estado Pero entiendes que todavía Puedes llevarlo a recargarlo Aguanta un poco más Sin embargo Llegas al envasador Y te dicen Rosemary El cilindro que el cilindro Ya no está en buenas condiciones Y no lo vamos a poder atender ¿Qué harías tú en ese caso? Con el cilindro Yo sí sé lo que ella haría Se riega Y dice ¿Este cilindro en qué vas? ¿Qué haces? ¿Te riegas? ¿Vas a otra envasadora? ¿Qué es lo que harías? Bueno, yo dejo el cilindro ahí mismo En la misma etapa En una enquinita Porque ya no funciona más Para que lo bote Entonces voy a un sitio Compro uno nuevo Y ahí lo lleno Con ese nuevo Porque Mal Permiso Déjeme terminar Déjeme terminar Porque si yo utilizo Ese cilindro Que está en mal estado Y vuelvo para mi casa Eso puede Causar también Una fuga Porque se puede deteriorar O se puede oxidar La válvula Por donde entra El gas Entonces yo mejor Evito eso Y prefiero comprar Uno nuevo Y más bonito Hasta rosado Lo compro Hasta rosado Muy bien Claro Personalizado Para tenerlo ahí Y que no provoca Un escape Pues le digo Que esa respuesta Yo la acojo Y le sumo Y le sumo Que ese cilindro Yo no lo dejo ahí Ajá Porque ese cilindro Lo puede coger alguien Con escasos recursos Y utilizarlo No, permiso Porque hay una guagua No, hay una guagua De tanque viejo Lavadora vieja Que pasa por ahí Y se lo va a llevar Tú no sabes Dónde queda exactamente Esa planca ¿Qué harías con el cilindro? Ese cilindro yo lo llevo A un lugar Donde se pueda compactar Y darle una nueva vida Porque usted dijo Aquí en este programa Alexiva de Nira Que este planeta Hay que cuidarlo Y que hay que reciclar Aunque tú no quieras Que hay que reciclar Eso es lo que hay que hacer Si tú tienes el cilindro En mal estado Claro Ya no forces más Para ponerle GLP Exacto Trata y lo otro No lo repares Es justo lo que tú dijiste Hay que llevar el cilindro Hay que cambiar el cilindro Comprar uno nuevo No arriesgarse Porque es lo que decía Graciela Claro No podemos poner en riesgo La salud De nuestros Familiares Que están básicamente En casa Entonces como vamos Una a una verdad Una ¿Quién lleva la puntuación Producción? Va una Una y media Yo dos Y tú una Vamos la segunda Para que empates Graciela Sí Dígame Fuiste a echar combustible A la estación de combustible Con tu vehículo Sí Y de pronto Pues se equivocaron Y en lugar de ponerle gasolina Le pusieron gasoil o diésel ¿Qué harías tú en ese momento? Ahí se me peló el pale ¿Qué harías en ese momento? ¿Le ponía ahí? ¿Usted sabe qué pasó ahí? No Que se me peló el pale Que no asististe a esa clase No Pero es un momento Fíjense Ya está cagueando Vamos a buscar el chivo ahora No, no, no Busca el chivo Que no necesitas Mira el chivo de negra Se me peló el pale Porque esa guaguayata Ahí queda Porque como ciudadana responsable Con características Y mire Como Dios manda Yo llamo a una grúa Excelente Dame a la grúa ahí ¿Y antes de llamar a la grúa? ¿Alguna cosa? Le digo Me paro delante del carro así Digo Un momento Esto Atención aquí Un momento Digo un momento Hay que hacerle un lavado intestinal A este vehículo La prueba del COVID Hay que hacerle un lavado intestinal Tenerla al vehículo Es No prenderlo Si no lo prendes Jamás Pues no va a ser necesario Hacer el lavado intestinal Porque el combustible Se va a quedar En el tanque Van a tener únicamente Que sacar el tanque Vaciar ese tanque Y no va a llegar al sistema Gracias a Dios Gracias a Dios que yo estoy preparada Para todo Para eso Te llamara la grúa Exactamente Si pero ella dijo Ella dijo La primera De última Debe de ser Debe de responder en orden Mire Tienes que responder Dejate de Tú déjate tu cilindro Botado Seguimos Ella es muy competitiva La siguiente Que van hasta ahora Dos a dos La dos a dos y media Pero que Rosemary Estás trabajando en tu casa Sí cuéntame Y de repente Sientes un olor a gas Sospechas que hay un escape Y tú tienes que hacer algo ¿Qué harías en ese momento? Ay Rosemary Claro que sí Mira lo que yo haría Ahí te Ahí te lo vas a sacar mal Pero mire Espérate Si no lo dice bien Dame el chat No vamos del chat Es que tú no puedes hablar Mientras yo estoy pensando Porque tú me desconcentras Ok ok Este se llama El problema del pensar No lo creo Mira lo primero que yo haría es Que salgo inmediatamente de la casa Porque es un escape grande Claro que sí Entonces llamo a las autoridades Llamo al 911 A los bomberos Para que ellos vengan Y resuelvan ese problema No Porque Déjame terminar Ah pues di Porque yo no me puedo acercar A donde está el escape Porque yo no sé Que pueda pasar en ese momento Cuando yo estoy cerca O sea Eso Lo de yo Ese ralo No lo puedo hacer yo Tiene que hacerle una persona Que sepa de eso Entonces yo llamo a los bomberos Y le digo Señores Hay un escape Aquí vengan Ahora Vienen ellos Y lo arrepenten Terminaste Está mal Graciela está con ganas De complementarlo Bueno mire Como ciudadana capacitada Para cualquier situación De GLP O cualquier tipo de cosa Gracias a su instrucción Profesor Yo creo que yo no vine Debo decir Usted vino Debo decir Yo no vine Yo no vine Debo decir Yo me paro Ecuánime y tranquila Porque yo tengo las herramientas Para lidiar con esta situación Arranco ese tanque Arranco hacia allá Pero tú estás peor Yo pensaba que tú ibas a decir La correcta Agárrense allá Cierro el tanque Procedo a abrir ventanas Porque necesito la circulación De ese aire Amado Tú vas a aplotar Miren Porque debe de ser así Ahora la última palabra Luego Luego De eso Pues yo procedo Si es una cosa Tremenda Tremenda Yo ya ahí Tengo dos opciones Porque la vida En la vida hay opciones La primera opción es Luego de yo cerrar mi tanque Y abrir esa ventilación Yo puedo O utilizar la técnica La técnica Del jabón Y la esponja O No Si me quiero percatar No Es que esa técnica Para saber si hay un escape Pero no como sucede De escape Le digo algo Si quiero detectar El lugar exacto Puedo hacerlo Usar la técnica Del jabón Eso es para comprobar Que hay una fuga Y si no quiero Utilizar esa técnica Porque entiendo Que ya es un escape De gas mayor Pues yo simplemente Abro Cierro Abro Me retiro Llamo a las autoridades Muchas gracias No No Vamos Diga cuál fue la real La real es respuesta A cuál fue Ella dejó El jabón No Porque tú mencionaste Lo que yo dije Y tú lo estabas repitiendo Eso no es así Tú lo estabas repitiendo Vamos a hacer Punto de orden Como en el colegio Está muy bien Vamos en silencio Pero Pero déjalo al profe Vamos en silencio Vamos a aclarar Ok Hay parte y parte De las dos respuestas Eso es lo que me quita Porque tú quieres estar con Dios Y con él Tú sabes quién Pero Pero vamos a aclarar La primera parte Es lo que dijiste tú Graciela Gracias Efectivamente Si es que yo tengo una fuga Por pequeña que sea Lo que tengo que tratar de hacer Es cerrar el cilindro Cerrar la llave de paso Para que la fuga No siga incrementándose Eso es lo primero Luego Abro las ventanas Para que haya una circulación Y el gas Se disperse El gas no puede quedarse dentro Porque puede formarse Una nube Que puede ser potencialmente explosiva Y tóxica Y eso es lo que Y tóxica Y eso es lo que Necesitamos evitar Entonces Si el escape es menor Pues simplemente Con eso Probablemente va a quedar controlado Si yo quiero saber Como tú dices Dónde está el escape Yo podría utilizar Agua con jabón Una esponja Y ver dónde está la fuga Si es que no Hago lo que tú dijiste Esa fue Hago lo que tú dijiste Y inmediatamente salgo Llamo a las autoridades Y a la empresa Que del servicio Si tengo una empresa Lo primero Llamar a la empresa Y decir señores Tengo un escape acá Por favor vengan a visitar Con carácter de urgencia Y luego Y luego si Pues hago el llamado A las autoridades Pero lo primero es Detener la fuga Por cualquier medio No se olviden de eso Es el primer paso Y luego ventilación Así que el punto va Para los medios 1.5 1.5 No, no, no No, 50 Mira, esta es la seguridad Mira, Alicia de Negra Esto tiene que dar el punto a la que No, permiso Profesor, usted que sabe Usted que sabe 1.5 1.5 para Graciela Y 0.5 para los medios ¿Cómo que 0.5? 1.5 y 0.5 ¿Eso está mal? ¿Cómo que 0.5? Eso está tremendamente mal ¿Sabe por qué? Mira, Alicia de Negra Eso está mal Porque usted Usted sabe muy bien Que yo dije la respuesta correcta Claro que no Fue un complemento Entre las dos Claro que sí Y tú repetiste lo que yo dije Vamos La siguiente Esta va para Graciela Que esto le cae Como anido al dedo Tienes una nueva niñera En tu hogar Ay Dios mío Y le estás dando instrucciones Para cuidar a tu niño Le dices que debe tener Y mantener una buena supervisión Sobre todo en algunos espacios De la casa Donde se generan Muchos accidentes Claro ¿Cuáles son estos espacios? Oh, primero la casa entera Mi hija no puede estar en la cocina Bajo ninguna circunstancia La casa entera Es zona de riesgo Porque un niño desatendido Aunque sea dos minutos Es un peligro No puede estar donde haya cableado No puede estar cerca de un interruptor No puede estar cerca de una ventana No puede estar cerca de una esquina Sin supervisión ¿Y qué espacios de la casa Son los que más riesgos Pudiesen presentar? Donde existan productos químicos Es decir, cocina Cocina Áreas de lavado Áreas de lavado Balcones ¿Algún otro? Rosemary ¿Algún otro espacio? Balcones, áreas de lavado El baño El baño Los baños También la azotea La azotea Pero el señor de Nira ¿Tú hiciste trampa? Permiso No hice trampa A ti te estoy guiando Y te estoy ayudando La azotea Los baños Déjame ver qué más La cera Yo estoy guapa La cera de la casa Oye, eso Algo de Nira Pero un poco de respeto Punto para ti Gracias Yo dije los baños Ale Ale Yo dije los baños Por eso es que tú eres mi favorito Ah, no, no Así no Hoy estudia al encima de Nira Hoy lo es Hoy estudia Y ese es mi punto Rosemary Cuento Vamos ya casi casi terminando el examen Pero por qué esto está chulísimo Dejaste accidentalmente algo en estufa Ay madre Pero ni reposado Y se empezó a incendiar ¿Qué hacemos en esa situación? Se comenzó a incendiarse Claro que sí Mira lo primero que yo hago es Si yo tengo un instrumento Que pueda calmar el fuego Dígase un extintor Lo primero que yo hago es que busco mi extintor Y le echo su Lo que tira Es por cierto que lo que tira Eso es como una cera Un agente extintor Que puede tener un polvo Ok, tiene un polvo Ok O si no puedo utilizar otra técnica Ajá, ¿Cómo cuál? Que sea Eh Sigue ahí de sabroso Porque ya te lo había dicho Se incendió el sartén, ¿verdad? Sí, sí, sí Se incendió el sartén Lo primero que yo apago la estufa Muy bien Apago la estufa Déjame terminar Te noto nervioso Apago la estufa Entonces si el caldero sigue prendido Yo lo muevo Y le echo agua O le echo también el extintor No Y ese cagueo Y ese es el barate Alerima de Neira Vamos a La parte inicial estuvo muy bien Tú pones Si tienes un extintor a mano Tienes que coger el extintor Tratas de cerrar nuevamente La dave del gas Para evitar que salga más gas Exacto Cierra la hornida O si es eléctrica La desconectas Lo que vamos a tratar de evitar Acuérdate siempre Son esos elementos Que forman el fuego La fuente de ignición El oxígeno Y el combustible Si quitamos uno de los tres El fuego se va a apagar Lo puedes hacer Utilizando un extintor Pero en el caso de la cocina Si tú tienes un fuego por aceite No le eches agua ¿Eso te río? ¿Eso no saca de mal? Jamás Jamás le echemos agua Porque el aceite repele el agua Y en el momento en el que le echemos agua Es una explosión Pudiese hacer que te salga Como un efecto boomerang Y puede hacer que te puedas quemar Entonces En la luz En algún caso Si queremos hacer algo Vamos a tomar una manta húmeda Una manta húmeda Y no le vas a tirar Sino vamos a tratar de tapar La hornida Para que se cubra Y quitar el oxígeno de esa zona Claro Eso es lo que vamos a hacer Pero yo no tendría miedo Yo no tendría miedo Porque usted dijo aquí En este programa Usted dijo aquí ¿Pero quién dijo que tiene miedo? Que uno tiene que tener ese extintor a cuarta Pero eso fue lo que yo dije Y está repitiendo Y no solo eso Usted dijo que en el área de la cocina No está permitido nada flamable Inflamable Y limpien las campanas extractoras Y todo donde se pueda acumular grasa Mire porque eso no va Muy bien Pero ya no hable Porque eso fue lo que es Pregunta final ¿Cuánto me dio entonces al final? Cero puntos Ningún cero puntos ¿Usted le puso a ti que echarle a un aceite? Uno punto cinco Uno punto cinco Muy bien El profesor es muy débil No me gusta eso Quiere también con todo el mundo Última pregunta Y la mejor Para las dos No, no, no Sí, para las dos Esto es equitativo La primera Esto es equitativo No, el que haga ring ring primero Vamos Están saliendo de trabajar de la radio Este Ajá Y miran que una persona Que está bajando las escaleras Ajá Que estamos conectados Está enviando un mensaje Desde el celular Ajá Y estuvo a punto de caerse Ajá ¿Qué recomendaciones le darían a todos? Yo perdón Yo pedí la palabra primero ¿Quién levantó el diario? Yo dije primero Gracias Entonces La situación actual La situación actual Es que hay una persona irresponsable Que no ha escuchado este programa Bajando esa escalera Vi que chateando Vi que chateando Sí, pero di lo que tú le dirías Ok, lo que yo le diría ¿Usted sabe lo que yo le diría? Yo le diría Disculpa Estás poniéndote en riesgo Tú y a los demás Te recomiendo Que dejes ese mensaje Cuando estés en tierra firme Por favor Sostente del pasamano Presta atención Y cuando bajes Perdóname Y cuando bajes No tengas cosas en los brazos Porque tener cosas en los brazos Señores Es un riesgo muy grande Que se corre Porque usted no va a poder Permiso Usted no va a poder sostenerse Como Dios manda Sí, y el hecho de que él tenga la vista Tanto tiempo en el celular Y no esté viendo los pasos Eso está de mal No, perdón No está viendo los pasos Que está dando así De abajo a arriba Puede provocar hasta un accidente De las próximas personas Que están al frente de él Se caigan junto con él Lo dije al principio Entonces está afectando la vida ¿Verdad? Y la salud Estabilidad de la persona Que están al frente de él Como día al inicio Que se agarre de las barandillas Que no use el celular Cuando esté utilizando Cuando esté bajando la cadera Oh, que use el ascensor Si va a usar el celular Eso lo agregué yo No lo dijiste Pregunta Rosemary Cuente Lo que dijo Graciela Lo cumple Cada vez que sube y baja Las escaleras ¡Ajá, ajá, ajá! Ella no lo cumple No, ¿sabe por qué? Ella no lo cumple, mi amor Ahí están las cámaras ¿Sabe por qué no? Ahí están las cámaras ¿Sabe por qué no? ¿Por qué bajo en el ascensor? Gracias No, mi amor Tú bajas a la escalera ¿Y mucho qué hablas tú en la escalera? El ascensor Con el celular Me parece una jugada muy mala Que usted me hizo Me alegra En realidad me alegra mucho Que lo que hemos venido conversando Pues se haya quedado muy bien Claro Es que aquí no viene a hablar cualquiera Eso es Y usted habló como es Eso es lo que hay que hacer Sigan poniendo en práctica Cada vez que tengan estas situaciones En casa, en el día a día Y seguro vamos a reducir mucho la probabilidad Ahora, espérate Ahora, yo tengo una pregunta para usted Espérate, yo quiero saber ¿Quién fue que ganó? Yo ¿Quién fue? ¿Quién lleva los conteos? ¿Hay un empate? Eso el conteo lo voy a hacer Revisando las cámaras Y nos vemos la próxima semana Señor, oigan eso Pues está bien Les iba a tener Voy a ir al bar Para determinar ¿Quién respondió más? Bueno, les iba a tener No, pero fuera de relajo Ya Gracias por venir Fuera de relajo Esto fue una muestra Esto no fue guionado Para que lo sepan los oyentes Realmente son cosas Que hemos aprendido De valor importantes Que aunque lo hacemos De manera jocosa Porque es más o menos La temática de nuestro programa Pero la verdad es Que hemos obtenido Informaciones importantes Del día a día Que quizás no tomábamos En cuenta antes Así que gracias Por compartir todo eso Con nosotras Y esperamos seguir Que lo siga haciendo Gracias siempre a ustedes Por el espacio Y que nos permitan Seguir brindando Toda esta recomendación Claro que sí Gracias por venir Claro Y hasta aquí Vamos en serio Y lo que viene por ahí Por ahí venimos Con el tú sabías Del día de hoy Quédate en sintonía Con What's the fuck ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?